Por primera vez, cámaras de televisión ingresaron a lo que sus ocupantes han denominado Urbanización Riberas de Villasol. Son alrededor de 60 familias que ocupan estos terrenos prohibidos para habitarla, pero dada la necesidad, expresan que no tuvieron otra salida que posicionarse sobre ellos. Son conscientes del peligro inminente que ello les generará y por esa razón manifestaron que vienen realizando esfuerzos para levantar un muro de contención. Mire, son aproximadamente 60 familias que están viviendo aquí. Sí, todos unidos. Bien, sin embargo, ya estamos ingresando a la temporada de lluvia y el río Santa se va a incrementar en su caudal. ¿Qué acciones están haciendo para la seguridad de ustedes? Ahorita nosotros estamos pensando en el muro de contención. ¿Dónde sería el muro? A ver, señale. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Ahí sería el muro. El muro está acá. Muro con misión. Para eso se necesita inversión y se necesita la autorización también en este caso. Sí, le habíamos unión y también un apoyo nos puede, a poder también, claro. Para ocupar estos terrenos tuvieron que realizar algunos trabajos de acondicionamiento, como entubar las aguas hervidas de Villasol para derivarlos al río Santa. Las necesidades están ahí. Por supuesto que sí. Nosotros preocupados, sí, siempre, porque tenemos, somos familias con niños menores y, sinceramente, el río cuando crece es lo que nos preocupa más, ¿no? Y eso hace que nosotros estemos más unidos y actividad tras actividad estamos viendo, ¿no? Hasta dónde podemos armar nuestro muro y de ahí, pues, si Dios quiere, nos ayuda el próximo gobierno. Estamos seguros de que él es una persona muy humana y se va a unir a nosotros, ¿no? Dios quiere, si Dios quiere, claro, ¿no? Sobre los ocupantes de este asentamiento humano, ubicado a pocos metros de río Santa, se manifiestan muchas cosas, entre ellos, que poseen terrenos en otros lugares de Huaraz, pero lo desmintieron. ¿Puede usted asegurar de que quienes ocupan estos terrenos no tienen otros terrenos en Huaraz? Por supuesto que sí, estamos ya, nos, acá, acá, negamos rotundamente que acá la gente tenga, este, terrenos, bueno, eso sí, afirmamos, ¿no? Porque tenemos con seguridad que todas las personas que usted los ve, acá todos estos pobladores son, este, personas que no tienen terrenos. Preguntados sobre los contactos que tuvieron con la nueva autoría TEDIL, expresaron que tratarán de dialogar con el doctor Espinosa Sarrón, con la finalidad de plantearle sus problemas. ¿Qué les llamamos a Isla? Que esperemos el otro gobierno, que esperemos que ya los proyectos se cerraron, que ya esperemos, esperemos al otro gobierno de turno y posiblemente ahí nos puedan apoyar, ¿no? ¿Han tenido la oportunidad de hablar con un nuevo alcalde? No, sinceramente no, fuimos a felicitarlo y no hemos todavía tenido la oportunidad de conversar con él.